Si quieres saber cómo con una hoja normal de impresora y un lápiz normalito dibujo esta boca, quédate a ver el vídeo. Bueno, si me sigues ya sabes que hemos dibujado un ojo, hemos dibujado la nariz y ahora que nos falta, pues la boca para tener la cara. Tenéis el enlace a estos otros dos tutoriales aquí en la i de la esquina. Tengo un poco inclinado el papel para que no refleje porque el lápiz brilla un poco. Voy a pintar con un lápiz de dureza B2 que es un poquito blandito, no es muy duro y que os aconsejo para empezar a dibujar. Y voy a pintar una boca de lo más sencilla, vista de frente, sin mucha expresión, los labios un poco entreabiertos y carnosos, de mujer, por cierto. He pintado un eje que va a ser el centro de la boca, la línea central. Y lo pinto suavecito porque es como boceto. Y ahora imaginaros que de aquí a aquí hay una distancia más o menos así, porque va a ser unos labios gorditos. Y de aquí a aquí vamos a pintar más o menos, estando en el centro de la línea que he pintado, vamos a pintar una distancia un poquito mayor, solo un poquito. Podéis medir un poco así, ponéis el lápiz así y decís de aquí a aquí es el tamaño que he pintado arriba. Y ahora de aquí a aquí, fijaos que mal calculé, más o menos aquí sería la misma distancia, ¿vale? Si yo pintara una hoja, pintaría una curva que iría del extremo de la hoja a la punta de la hoja. Y de este lado lo mismo, pintaría una curva suavecita que iría a la punta de la hoja y aquí al otro extremo de la hoja que sería donde está el rabito, ¿verdad? Y fijaos que ya tenemos como unos labios. Es una hoja así, pero es como unos labios. Tiene una forma muy parecida. Ahora simplemente tenemos que pensar que los labios aquí arriba tienen como un triángulo, ¿no? Pues lo pintamos, pintamos del centro para ahí y del centro para ahí. Y ya se parece mucho más a una boca, simplemente con eso. Y ahora voy a separar un poquito los labios para que se entreabra un poquito y se vean un poquito los dientes, ¿no? Pintamos una línea un poco más arriba que la línea que marca el centro de la boca y simplemente la llevo hacia aquí, ¿no? Hasta la esquina de la boca, sino hacia aquí. Y lo hago así un poco en curva. Aquí pinto otra curva pequeñita que es como el centro de la boca y aquí pues vuelvo a hacer otra línea hacia ahí. Como veis no me está quedando simétrica. Esta parte de aquí me ha quedado más cerrada que esta de aquí. O sea que borro y dibujo así. Ahora, esta línea de aquí que en la hoja hace así, le vamos a dar un poco de curva al contrario, o sea, un poco de curva hacia adentro. Que come hacia adentro y que se una con la parte alta del triángulo que hemos dibujado. Que se come hacia adentro y que luego suba y se come hacia afuera y se una con el triangulito que hemos dibujado. Y lo mismo de este lado, pero ahora la voy a hacer desde aquí, que primero se curva ligeramente hacia arriba y ahora voy bajando y la curvo un poquito hacia abajo. Es una curva muy ligera, veis, primero curva hacia arriba desde el pico y luego curva hacia abajo, pero muy suavemente, es muy sutil. Aquí es la curva hacia arriba, curva en medio y curva hacia aquí. Esta parte de aquí la voy a hacer un poquito menos pronunciada, un poco más plana. Estoy abriendo la curva. Y ahora uno la comisura de la boca con la base de la curva, con ya una curva muy parecida a la que tenía, la verdad no cambia mucho. Y lo mismo por este lado. Y esta parte de aquí simplemente hay que, del centro que había que ir aquí, la cruz central, simplemente bajamos un poquito y hacemos una curvita que sube así. Y luego así para unirse, no en la comisura del todo, sino cerca de la comisura. Incluso quedará más bonito si hacemos la curva más pronunciada y la subimos aún más cerca del centro de la... O sea, no la llevamos tanto a la comisura, ¿vale? Y lo mismo del otro lado. Aquí empezamos a unir los labios, pues otra vez una curva un poco para abajo y una curva un poco para arriba. Un poco como una S muy muy suave. Y ahora le vamos a subir un poco la comisura aquí para que el labio tenga un poco una sonrisa. No una sonrisa, sino una sugerencia de sonrisa. Al subirle el labio ahí, nos queda este labio de abajo un poco largo. Vamos a reducirlo. Y con esto tenemos los labios trazados. ¿Veis? Unos labios carnosos, pero no excesivamente carnosos. Ahora vamos a pintar esta línea para marcar la línea entre los dientes de delante. Y calculamos que a la altura de estos picos de los labios, más o menos acabaría este diente. Y lo mismo aquí, más o menos a la altura que es el pico. Esto para dibujar una boca bonita, pero igual cada persona es distinta. Y luego el siguiente diente no es tan ancho como este, es un poco menos. Un poco menos. Así que si marcamos el siguiente diente, marcaremos ya ahí, no a la misma distancia, sino un poquito menos. Para que quede una bonita boca no voy a hacer el diente tan largo. Aquí se acabaría este diente. Le suavizamos un poquito la punta. Y este diente de aquí siempre es un poquito más corto y se vería más la parte de abajo que el otro. Y pinta así la parte de abajo en curva. Esto ya rellena lo de oscuro. ¿Vale? Lo mismo aquí. El diente sería así. Y este ya sería un poquito más cortito. Y esto lo rellenas de oscuro. Ya podemos borrar aquí. Yo es que estoy muy desentrenada. Yo pintaba antes mucho, pero cuando me quedé embarazada de mi primera hija que está a punto de cumplir 15 años, dejé de pintar, dejé de hacer cuadros. Y ahora me noto muy oxidada. Y bueno, pues ya tenemos abocetada la boca, los labios. Ya solo nos queda darles como volumen, gracia. Voy a empezar suavizando mucho con la goma las líneas que definen la forma del labio. Porque no quiero que queden tan marcadas luego. Sobre todo algunas como estas de aquí, que estas se diluyen mucho en una boca. Tenemos ahí las líneas, se siguen viendo, pero no están ahí marcadas a lo bruto. Vamos a rellenar de color la boca. Normalmente la iluminación de una boca normal, con una iluminación plana, suave, la zona oscura haría esta forma. Mirad, haría, sería de aquí, de aquí para aquí, haría una forma así, y aquí así, y así. Toda esta zona de aquí abajo sería más oscura que toda esta zona de aquí arriba. Y en el caso del labio de abajo, más o menos igual. De esta forma de aquí a aquí le va a dar volumen al labio. Y luego, pues no llega hasta aquí. Llega más o menos hasta aquí. La zona oscura de este labio inferior. Tened en cuenta que cuando se pintan labios, el labio superior siempre suele ser más oscuro, suele verse más oscuro que el labio inferior. Porque este labio está saliendo para afuera. Y la luz viene de arriba al estar así, es como una visera, y le da más la sombra que a este, que la luz viene de arriba y le ilumina por arriba. Recuerda que los labios que estoy pintando son inventados. Por lo tanto, las sombras que yo le pegue son sombras habituales en las bocas, pero son efectistas. Así que que den el efecto de bonito y de realista sin que tenga que serlo. No sé si me entendéis muy bien. Bueno, que den el pego, por así decirlo. ¿Vale? Vamos a rellenar el labio poniendo el lápiz muy planito contra la hoja, pero bueno, un poco inclinado para poder pintar. Porque normalmente cuando pintas, pintas así, la línea es fina. Cuando pintas así, pintas con más zona de mina y la línea marca más. Y pintad no así, ya que el labio tiene como unas arrugas así, sabéis, los labios tienen como este tipo de arrugas así. Suelen ser más marcadas en el labio superior que en el inferior. Pues vamos a pintar precisamente para rellenar de color un poco oscuro el labio haciendo así. O sea, no rellenéis el labio haciendo así. En este sentido, rellenar siempre haciendo así. Y de paso, si podéis seguir un poco la curvatura del labio, mejor. Porque más realista quedará. Estas líneas de aquí serán más perpendiculares, pero a medida que vas a la comisura del labio, vas pintando las líneas como más curvas y más inclinadas hacia la comisura de la boca. Y por abajo igual, estas arrugas aquí serían más, se verían más como rectas, pero a medida que vamos pillando hacia los extremos del labio, las curvas de relleno se verían como más inclinadas. Entonces, ahora vamos a darle ese volumen del que os hablé antes. Vamos a ir marcando más y juntando más las líneas en la zona que tiene que quedar en sombra. Repaso más estas zonas con más lápiz y trazos más juntos. Estas sombras que estoy haciendo, marcando más aquí con más lápiz, serán más oscuras cuanto más cerca estén del borde, del borde del labio. Las ponemos más marcadas o apretamos un poco más con el lápiz. Y también, cuanto más cerca estén de la comisura, también más oscuras son. Y aquí, pues es como un intermedio. Así hacemos como una transición. Más oscura, más oscura, cada vez menos, menos oscura, ¿no? Pero siguiendo por este borde, más oscura, más oscura, más oscura. Algún día os explicaré lo que es el brillo de rebote, que es que igual este borde no se vería tan oscuro, sino que empezaría a estar más oscuro desde un poco más arriba. Pero bueno, aquí queda bonito si lo hacemos así. Y luego podemos ir dándole a las líneas un poco más suave, de forma que se siga manteniendo toda esta zona más oscura. Aquí le podemos marcar más esto, porque los labios hacen esta forma, ¿no? Podemos dar ese toque ahí. Y seguimos pintando. Luego esta zona de aquí la vamos a marcar así también, un poquito más, un poquito más, pero no tanto más como esta zona que hemos oscurecido mucho más. Tampoco voy a simular unos labios rojos en lápiz. Voy a simular una boca un poquito más natural, ¿vale? Porque si quisiera simular que estos labios son rojos sin estarlo, porque está pintado a lápiz normal, lápiz de grafito, tendría que oscurecer mucho más todo el color. Entonces ahora vamos, voy suavizando aquí suavemente, dándole no tan oscuro como todo esto, pero un poco más para definir lo que es el ángulo de los labios. ¿Cómo se llama? El arco de cupido o algo así, esta parte de aquí. Y como veis, tenemos ya lo que habíamos dicho en un principio, es esta zona más oscura y esta zona más clara. Y podemos matizar, intentar siempre seguir la forma de las grietas del labio, que aunque las arrugas de los labios no son así como las estoy pintando, porque suelen ser más como un poco más... Hacen formas, no son simplemente así, se entrecruzan más, no importa, quedan bonitas así al dibujar una cosa realista y sencilla, ¿vale? Oscurece, oscurece y oscurece. Y cuanto más a la comisura, más oscuro. Y ahora vamos a hacer lo que es esta parte que también es más oscura aquí. Entonces vamos a pintar líneas más juntitas para que den más oscuridad y cargando un poco más con el lápiz. Y a medida que nos acercamos al borde, las hacemos más cortitas y más suavecitas. Corrijo los trazos feos y seguimos trabajando un poquito más la parte de abajo. Ahora voy a hacer como un tono intermedio que sería un poco más oscuro por esta zona de aquí, aclarando hacia la zona central del labio. Lo mismo aquí. Fijaos que estoy con el lápiz muy, muy horizontal, muy pegadito al papel. Y un poquito más oscuro hacia el borde. Corrijo y vuelvo a insistir. Aquí barco más lo que es el borde de la boca y aquí también, y relleno más de oscuro. Y sigo haciendo líneas, disfrutando de lo que hago, con paciencia, sin prisa, sin tentarme hacerlo mal, porque estropearíamos el trabajo que ya hemos hecho. Y vuelvo a oscurecer un poco de este lado. Dibujar es un poco así. Haces de un lado, haces del otro, retocas del anterior. Es habitual eso. Aquí pinto unas líneas así, como más cargadas por esta zona y vuelvo a oscurecer por aquí, suavizando la transición. En este momento, como ya está muy acabado, es normal que me vaya de aquí para allí y que empiece a ver, ¡ay! pues entonces voy a oscurecer un poquito más esta zona de aquí, porque a medida que voy viendo cómo va quedando ya casi acabado, pues voy viendo más dónde puedo corregir más o menos. Vamos a darle un poquito más de color a esto antes de sacar los brillos. Y en esta zona de aquí también le podemos dar una indicación de volumen, oscureciendo ligeramente esta zona y esta zona. A los dientes les voy a dar un poquito más de vida, aunque así quedan bonitos, no quedan feos, pero quedan mejor. Si esta zona de aquí, muy suavecito, se la oscureces. Y este diente de aquí, más oscuro que este. O sea, que este lo oscureces por completo así. Y este también, por supuesto. Y esta zona de aquí, oscurecida. Y estos dos de aquí, oscurecidos. Y así quedan como más integrados en el interior de la boca. Y ahora sigo retocando. Ya me salto otra vez a la comisura, la marco más, la marco más. Así, dándole más oscuro aquí. Una indicación como de brillo aquí. Un poco disimular estas líneas que aquí marqué demasiado. Marcar más aquí la diferencia entre el labio y los dientes. Y ahora también, pues, podía dibujar aquí. Podía hacer como un poco una ligera sonrisa, ¿no? Aquí, en esta parte de aquí, voy a marcar más con un poquito de oscuro. También podía hacer una indicación de esta parte de aquí, que es más hundida, justo encima del labio. Y aquí lo mismo. Podemos oscurecer la comisura un poquito. Y aquí normalmente, el labio hace una sombra sobre la barbilla. Y hay una ligerita sombra muy suave aquí. Y si quieres un labio natural, así está correcto. Pero, si quieres que tenga un poquito más de gracia, con una esquinita de la goma, le puedes hacer una rayita así. Y mirad qué volumen le da. En esta zona de aquí, al romper la línea que hemos dibujado con el lápiz, le da un aspecto de brillo. Estoy dando con la esquinita, ¿eh? Y aquí, en esta zona de aquí, también le podéis hacer lo mismo. Con una esquinita, le dais un toquecito. Y hace como unos labios más brillantes. E incluso ese brillito que le acabas de dar, lo puedes volver a partir un poquito. Integrarlo un poco más. Rompiéndolo un poquito con las líneas estas de aquí. Entonces, no dejo el brillo tal cual lo hago con la goma, sino que luego yo misma lo rompo un poquito, dibujando por en medio. Y así nos ha quedado una boca muy natural. Y bueno, yo la seguiría retocando, perfeccionando. Es la historia de nunca acabar. ¿Por qué? La boca nunca va a estar perfecta. Nunca te va a quedar... Uy, que tú dices, uy, qué bien está, qué bien está. No, yo le veo que es muy mejorable. Pero creo que está lo suficientemente bonita como para inspiraros a vosotros a dibujaros una boca. Una boca inventada. Así que, do you fancy this tutorial? Espero que si te ha gustado, le des al like. Lo compartas por las redes sociales, porque eso me ayuda a mí a seguir haciendo vídeos que os gusten. Así que, me despido dándole una sombra aquí a los dientes. Y otro por aquí y aquí. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta pronto en un nuevo vídeo de Fancy Looks con una sonrisa. ¡Mua! ¡Mua! Naniya, naniya, naniya